No he conseguido entender, no es un misterio para mí, no es un herdeo sueño, sé que estás aquí, donde el mundo te niegas y no, tu vida transforma. No he conseguido entender, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí. No he conseguido entender, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí. No he conseguido entender, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, Sé que estás aquí, aunque el mundo te niegue, Señor, tu vida transforma que yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste. No he conseguido entender, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí. No he conseguido entender, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, no es un misterio para mí, no eres un misterio para mí. Si estás aquí, tu amor me ha cambiado ya que soy. Y el mundo era muy alto Y lo de la más allá del cielo Y el mundo era muy alto 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 Por eso, gato y santo para exaltarte a ti Conocí a verán, Jesús me liberó En una nueva historia, Jesús más que deseó Cristo destró la muerte, siempre su alma abrió Soy la cúmana, soy tu Dios, tu és la gran canción Al Cristo nos amaré, como un romano a la del En el río, 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 en el río Canta hoy conmigo, solo es tu libertad, libertad Canta hoy conmigo, siempre se fundarás, libertad Canta hoy conmigo, solo es tu libertad Canta hoy conmigo, solo es tu libertad Canta hoy conmigo, siempre se fundarás, libertad Canta hoy conmigo, solo es tu 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 libertad Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar. Llegué los días, voy a llevarme a volarte por mi corazón. Me llevas más alto, más alto quiero oír. Me llevas más alto, como ya me voy a subir. Me llevas más alto, más alto quiero oír. Me llevas más alto, como ya me voy a subir. Viviste de una vez en mi toda pasión, me hace cambiar de nueva vida, nueva creación. No te vayas, tu amor lo cantaré. La eternidad y yo contigo viviré. No sé que quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar. No te vayas, voy a llevarme a volarte por mi corazón. No te vayas, voy a llevarme a volarte por mi corazón. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias!